Mi gracia ante mi corazón, mi gracia porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy en mi vida fuerte soy, en mi vida rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí. Y hoy en mi vida gracias a Dios. En este día tan especial, que concedes a tu iglesia Shalom una no más. Te damos gracias Dios, porque le has mostrado tu poder. Con fidelidad y cumplimiento a tu santa palabra. Nos venimos para darte gloria, honra y alabanza. Porque la has guardado de la muerte del maligno. Y la habas prosperado. Has respondido a sus oraciones, haciendo milagros y glorificando tu nombre. Hoy elevamos una pregaria, en la cual te rogamos, que la siguen bendiciendo y la habas fiel, hasta llegar a la meta, amén. Gloria a Dios. ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! Gloria a Dios. ¡Gracias Dios! Con la voz hoy fue Jesús, tanto tiempo busqué y al fin le encontré. No quiero más dar, solo por no ser de más, solo por no ser de más, solo por no ser de más. Gracias quiero darte, por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, con la voz hoy fue Jesús, tanto tiempo busqué y al fin le encontré. No quiero más dar, solo por no ser de más, solo por no ser de más. Solo por no ser de más, solo por no ser de más. No quiero más dar, solo por no ser de más. ¡Ay, victoria!